Yo soy quien te quiere Tu otra parte, tu medio latido, tu cuarto creciente, tu nido de amor Si tú no me quieres, allá tú contigo Si no me has querido, peor para vos Yo sigo queriendo donde nos quisimos Donde dibujamos aquel corazón Dibujamos aquel corazón Un verano en el río Dibujamos aquel corazón Con tu nombre y el mío En invierno quisimos volver Y aprendí que la tiza no escribe en el frío Dibujamos aquel corazón Y el invierno ha dejado un borro Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido De momento Si no me quieres, allá tú contigo Si vas a olvidarme, peor para vos Saber que quererse no obliga al suicidio No impide que acabes muriendo de amor Dibujamos aquel corazón Un verano en el río Dibujamos aquel corazón Dibujamos aquel corazón Y el invierno ha dejado un borro Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido De momento No voy a gastarme la vida contigo 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 No voy a gastarme la vida contigo